Dos personas desaparecidas y más de 50 viviendas afectadas. Es el saldo de las recientes lluvias registradas en la región norte del país, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias informa que las precipitaciones continuarán durante las próximas 48 horas, por lo que nueve provincias continúan en alerta. Más detalles con Ariela Valdés. La región norte del país vuelve a ser golpeada por las inclemencias de la naturaleza y al igual que en noviembre del pasado año, las calles de Puerto Plata se convierten en ríos. A causa de estas lluvias están desaparecidos Carlos Eduard Salazar, de 19 años de edad, y Micaela Albania Carrera, de 40, quienes intentaron cruzar sobre el río Domínguez y fueron arrastrados por la corriente. La población debe de abstenerse a cruzar ríos, a ríos de mañana que presentan grandes grupos de agua. Lo hemos visto en vehículos que son arrastrados, lo hemos visto en personas que se tiran al mado, donde han reseñado, inclusive, la competencia que hacen personas cuando ven las crecidas, se tiran los puentes. También las lluvias han provocado que 52 viviendas fueran afectadas, así como el puente que une la comunidad de Villa Tapia con el municipio de Moca. La Nación de la Secretaría nos habla que las precipitaciones pueden continuar durante 24 a 36 horas más, por lo que le pedimos a la población estar en contacto con los teléfonos que le acabo de señalar, con las diferentes instituciones. De su lado, el senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza, denunció que estas inundaciones se deben a que las vulnerabilidades que produjeron tantos daños a los residentes de esa provincia el pasado año aún no han sido corregidas por las autoridades. Vulnerabilidades que vivimos en el pasado mes de noviembre con las inundaciones que se vivieron no han sido corregidas, están ahí aún latentes y que están muy presentes, sobre todo aquellas vinculadas a la falta de comunicación que hay en algunas de las comunidades, el tema de los ríos y la forma en la que deben de ser protegidos para que no penetren a comunidad. Las provincias que se encuentran en alerta son Espaillat, Puerto Plata, Dajabón, Valverde, Santiago, La Vega, Hermanas Miraval, Montecristi y Monseñor Noel. Ariella Valdés, Noticias 23.